¿Qué es la recaudación del 50% de la venta de entradas? Lo hicimos público para que se pudiera comprobar que efectivamente el dinero se entregaba a quien habíamos dicho que era Caritas de Valdepeñas y este año, en el año 2014, volvemos a hacerlo también públicamente la entrega del dinero. Vuelvo a recordar las bodegas que participaron este año en las notas del vino. En primer lugar, el primer concierto, que fue un concierto de jazz, swing y bossa nova, fue en el Museo del Vino. Luego, el siguiente sábado fue en bodegas Marín Perona con un espectáculo flamenco. El siguiente fue en bodegas Dionisos, que lo diga bien, que lo recalca mucho. Que fue un espectáculo teatral de la flor del cuplé con una compañía teatral, que la verdad que resultó bastante curioso. Y luego, ya en julio, el primer fin de semana, terminamos en bodegas Arúspide con el grupo Mar del Norte con música celta. La verdad es que ha habido calidad en los cuatro conciertos que se han desarrollado. Estamos bastante satisfechos del ciclo, de este segundo ciclo. Y yo quisiera, desde aquí, animar al resto de bodegas de Valdepeñas para que se animen a sacar la cultura a la calle, a las bodegas, para que los vecinos y vecinas de Valdepeñas y cuanta gente se quiera acercar fuera de la localidad, se acerque a conocer nuestras bodegas y a catar, evidentemente, los vinos que se están elaborando en las bodegas donde se realizan los conciertos. Y luego, que se consigue un fin, dado el tiempo que corre ahora, pues si podemos ayudar y poner un granito de arena para ayudar a Cáritas, que está ayudando, una labor encomiable que está haciendo para ayudar a los más necesitados, pues yo creo que mejor que mejor que aportemos entre todos ese pequeño granito de arena, que ya sabemos que grano a grano podemos aportar y hacer mucho para la gente que está necesitada. En total, han sido 674 espectadores los que han pasado por los cuatro conciertos y el 50% de la recaudación ha sido 1.685 euros con 50. 1.685 euros con 50 que haremos entrega al representante que se encuentra aquí con nosotros, en este caso el presidente de Cáritas, Valdepeñas. Y bueno, pues si alguno de los representantes de la bodega que están aquí, Aurelio y Marín por Bordegas Marín Perona, Dionisio de Nova por Bordegas Dionisos y Francisco Alcántara por Bordegas Arúspide. Si quiere hacer algún comentario, pues gratamente le será recibido. Muchas gracias a los tres bodegueros representantes de una industria tan importante para nosotros como es el lino y muchas gracias por, no sé si en doble o en triple sentido, en doble, primero porque lo primero es el, bueno, nos dais una cantidad de dinero sustanciable que nos viene muy bien y como ha dicho nuestro concejal, que un grano no hace el granero pero ayuda al revés, sí no hace el granero pero lo ayuda. Bueno, entonces, muchas gracias por eso, por el dinero que recibimos, que nos viene muy bien y que no te preocupes que nos vamos a exponer, nos vamos a poner todo lo que tengamos dentro de nosotros para emplearlo bien. No, por supuesto, oye, y yo te lo digo en el mismo sentido. O sea, que nosotros lo vamos a tratar, somos humanos y de eso cometemos errores y cometemos errores siempre. Y otra, por otra vertiente, es por el medio que se ha utilizado, y aquí ya también incluyo a la concejalía, que supongo que es quien ha organizado un poco, no sé de quién ha partido la idea, porque nos llega a través de la cultura. Estamos, habéis organizado actos culturales y es verdad que creo que la cultura es tan importante, tan importante para que nos lleguemos a sentirnos libres. No nos sentimos libres si no somos personas formadas. Y la música es una de las siete artes que tanto contribuyen a esa formación de la persona humana, que es detrás de lo que todos estamos pendientes y lo que todos queremos, la institución que representa en este momento Cáritas, es que queremos a personas libres, capaces de poder decidir por ellas mismas. Y una persona no puede decidir por ella misma si no es una persona culta. Y la música es cultura. Así que muchas gracias por el dinero y muchas gracias por la forma en que nos llega. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Medios de comunicación? ¿8,50% le han recordado? Sí. ¿El dinero se engrosa en la cuenta de Cáritas y entonces, en principio, salvo que los donantes nos hubiesen dicho que creemos que esto sea para esto determinado? Porque ese dinero nosotros siempre respetamos, por supuesto, la intencionalidad de la persona que dona. Si no, pues ingresan las... Y entonces lo utilizamos por los distintos programas que llevamos a cabo. Gracias. 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 Gracias.